Punto de inflexión, me parece a mí. Y luego Warchi también te soleó, tío, con el Mercurity. Es que yo creo que... Warchi que es un jungler y el cheque es un medio... Quieres siempre una de papis, puede ser, es lo que haces. De verdad, le digo a Uller ADC, pero estaba ya a minuto cuarenta y... En cualquier momento puedo grabar esa. Cuando quiera lo dejo. ¿Tú que han invadido un de Caldón en Cataluña o qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Invadí un de Caldón? Calnuda. ¿Qué pico? ¿Eso es en Cataluña o? Pero, o sea, yo me he perdido en la parte de que han invadido un de Caldón. ¿Alguien quiere algo, tío? Pues están que entiendo puertas ahí de todo, tío. ¿Tú qué dices? Ah, el de Caldón. Fua, pues... ¿Pero cuál? ¿Y estabas allí? ¿Cuál? ¿Piqueo? Pone... FA 15 minutos al de Caldón de Carrel Canuda. Carrel Canuda. ¿Vas a ver dónde está? Me han baneado ahora para... Para dejar de sol. Sí. No se la sabe esa. Putas emociones, tío. Ah, está... Está cerca del centro. Está al lado de mi casa, de hecho. Ah, sí, ese es el que... Sí, ese es el que me ha invadido, ¿eh? Sí, sí, estoy ahí. ¿Quién me ha invadido? ¿Quién me ha invadido? ¿Quién me ha invadido? Ahí fui a robar, ¿eh? Pero todo, tío. Sí, sí, eso es mis colegas. ¿Quién me ha invadido eso? Ay, qué liado, ¿eh? Qué liado, ¿eh? ¿Y sin avisarme tú? Qué mala suerte. Megafeas pica. Vas a dar un puto aves, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú hay pick, tío? Sí. Wow, sí, tío. ¿Quieres ir medio, worst? Sí. Yo no quiero jugar. ¿No quieres? Tú. ¿En serio, cheque, vas a hacer esto? Joder, irte al jungla, ¿eh? Chequeo, tío, chequeo. No, perdona, no, perdona, partida. ¿Y tú solo? Yo soy la polla de solo, ¿eh? Me parece correcto, tío. Dale, tío. Es que es muy aburrido, tío, jugar full tryhard en ban. Ya, tío. Spat, ¿cabes? ¿Cabes? Yo, pat. Yo, pat. Leave me alone, boys. Come on, mate. Spat. Paso, paso, tío. Quedan por culo si no te dieran los que más, tío. The Hems. Por preocuparme por aquí. The Hems. The Hems. En la última semana me pongo de todos los roles, tío. Quedan por culo a todos, tío. Yo, Spat. The Hems. You guys are so toxic, tío. No, it's that. The Hems. Yeah, tío. Ah, tío. Los que me jodan a casa, tío. The Hems. I'm sorry, I saw your message this morning, though. Yeah. I kind of forgot to do anything with it. Yeah. Well, you were definitely... I woke up at like 12. Yeah, I mean, it's fine. I was sleeping. It's fine you don't respond to more, really. You are getting lazy, Josh. I woke up right on time for the game, so... In Bix, you were waking up at 9. Well, yeah, I haven't. What did he scare you, bro? Yeah, because I was back at school. Oh, yeah, true. True, true. I'm like a... I don't know. Now you are. You don't study. You don't work. You don't fuck. No. You don't do nothing. No, literally none of that. It's what it is. It's a good emote, Huli. Still not going to sub for it, but... Why not? Please? Sorry, I can't. I need to eat tomorrow. No money. With your sub, an African boy is going to eat. What do you think about that? I haven't got any money to sub, so... Okay. Hostia, man, robado el tir, tú. One you, jungla. Ah, no, no, jungla. All right. You want one you, or...? Can I play in jungle? I can pick for myself. Nah, I can pick for you. Okay, what do you... What am I picking? Eh... Set. Give me a set. Wait, you want... You want... Go on you, Huli, yeah? Yeah. All right. All right. Flex it. We try hard in hard, boys. Here's the problem. I want to play like camera. This one doesn't tell me that I'm going to jungla. No, he doesn't tell me that I'm going to jungla. I'm going to jungla. It's bad. Bad, wakey, wakey. Wakey, wakey. Some wakey for breakfast. I'm jungle. Breakfast. I'm jungle. He's jungle. You speak English. I'll go solo then, I guess. No, I'm solo. Are you dumb? No, 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 no. Please, get this character of mine. Thank you. Can you not play with you? No. I can only play on her. On Artemis. Best pick in the world. I've seen you play on her. Maybe... Maybe so. Everything he can. Very average. I didn't say the same when you lost to me in victory secret with it, so... You never 1v1 me. Yeah, it wasn't. He doesn't... I mean, he doesn't 1v1 me either. Like, he's a pussy. Yeah, what's the point? You're literally a pussy. It's a waste of my time. You are literally losing it. It's a waste of my time. You're scared. You're scared. It's a waste of my time. I only do things that are worth my time. Oh. That's his spectacle, to be honest. Right. That's why I play in this league. I mean, there was fucking... Psyche! No Psyche. No Psyche. No Psyche. No Psyche. No Psyche. Why is Oti playing Nike, dude? That's so boring, like... Wait, he's playing Nike. Wait, yeah. Maybe they take the... Roll some... Lot is playing too. Mojo Wumpa is not really, uh... Top of the... Food chain. I'll tell you that, boys. Top of the food chain. Towards the lower end, I think. Might go trans. Yeah, I gotta go trans this game. What did I do? The 2 or the 3? The 2 for the first buff, right? I don't remember. Guys. You don't have to kill out. You start to kill too, so... To kill it. You can beat. No me I'm not gonna kill you. Yes. It's the same as it's going to kill. Well, you already took Morningstar. No. You're not gonna kill it. Morningstar? Yeah. Morningstar. ¿Te dan salud o no? A ver, no soy yo. ¡Problemas! Bueno tío, Inhuman Reactions Inhuman Reactions? SPAT Inhuman Reactions SPAT Estoy mal de esta p*** Adiós Adiós Gracias Pat, gracias por mí Estoy guardando el blue y todo eh, locura Joder, eso no lo hago ni yo ¡Vamos! 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 Bueno, no tenemos habilidad para esto, es un problema No te lo llevas No te lo llevas No lo he llevado hermano Sí, sí te lo llevas cabrón Como no me lo llevas como p*** Pero no hago daño No te lo llevas No te lo llevas Tú que es Tear Hungla en serio tío Sabes que habían cambiado de roles hermano ¿Dónde voy? ¿Chequeo? ¿Por qué se me queda mirando este hombre tío? ¿Al rojo? Sí ¿Tiro blink? Sí No te lo llevas ¡A las de atrás! ¡No te lo llevas! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Eremente! ¡Está bien! ¡No me hagas! ¡Suscríbete! ¡Ya está bien! No hay mierda, soy muerto Arme Nunca moriré Oye, el TIR no es muy tanque Un TIR Si te hace el que lo mato RRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRR SR7 Es el de la mejor guard de Euro Un poquito de healing Siempre está bien ¿Cuándo me toque vaquear, Wolf? 900 Osea, tendrías albaca ya Es que tengo 1200 Ahora ya esperate, hazte los buff sin más No, te agrade Kali de vida siempre está bien Llorando todo también, pues Te van a invadir, ¿eh? No sé, creo que no llegas, eh Muy pesado este, me salta y me tira el dos para atrás Oye, que se está licheada, traición Hay que lichear, hay que lichear Hay que lichear el segundo Y el tercero y el cuarto Estoy luchando la Nike Estoy luchando la Nike Estoy luchando la Nike Tú, me... Está fallando, en verdad, eh Uh... 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 Ah, entra A ver Ahí, ahora Cuando tenga botas al 5 me lo mato Tú, un tos de enteros, Rolas Te pueden ganar que ahora, eh Mi espal Eh... no sé Yo creo que tengo que hackear aquí al 5 ¿Qué te has pillado, tics? A ver, GTP es muy depo, sí, ¿no? Sí, sí, no, no Es el alfa move ¿Han que irte a Derecia o qué? Estaba quedando el tumba Yo me lo suelo a este ahora, eh No importa Déjame hacerlo ya, pues Tú, qué pesado que acabo de... O sea, no sé Tú y esta una vida ¿Verdad? Tira, ultito pesado, tío ¿Todo está bien? ¡He trolleado, he trolleado, chequio! ¡Aaah, he trolleado, tío! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Worth! ¿Qué haces, Uli? ¿Qué haces, Uli? ¿Trading? No hay un buen trade No hay un buen trade ¡No, no hay un buen trade! No hay un buen trade Si me muero Es un buen ¡Cierto! ¡Uhhh, ok! ¿Quieres cerrar un más? ¡Sí! Creo que me dejará el Serrucho al tres No hay un buen trade Vale, chavales Voy a subir al dos ¡No siento! ¡Pero no, 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 no le ha... ¡Aaah! 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 ¡No le ha copaño, no le ha copaño! ¡Ay, ay, 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 ay! Al final tienes video, Julio ¡Va, chavales, no siento! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Sortado! 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 ¡Me ha saltado en la cara y no muere en la ulti! ¡Sortado! 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 ¡No hay quien es! ¡El tiene! ¡El tiene! ¡El blue, tú! ¡Me lo robaste, tío! ¡Tengo ulti ahora! ¡Taca, taca! ¡Este tiene ulti por eso! ¡Meto slow! ¡Está yendo Kumba y Foss por aquí! ¡Uh! ¡Big, big, big! ¡Mala ulti! ¡Mala ulti! ¡Sortado! ¡Yo tengo que hacer wave aquí, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Kumba verá! ¡Kumba verá el blue! ¡Paga Nike, eh! ¡Oh, my God! ¡Buena, buena, buena! Che, ¿qué no te estarán soleando, no? ¡Zo, zo! ¡Es tu red up! ¡Splashar a la wave encima! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Che, ¿qué te han humillado? ¡En mis redes, sí! ¡Tot! ¡Tot! ¡Tot, please! ¡Ah, tira bis! ¡El tot! ¡Mamá, su la bola es malísimo, hermano! ¡Oh! ¡Cabre, ¿no? ¡Jajaja! ¡Ah, le doy a un Toshin! ¡Tot this coin, tot this coin! Ya tengo título ¡Ah, Captainote es muy bueno, eh! ¡JESUS! ¡Me llaman sobre la ramy también, hermano! ¡Captainote es loco, eh! ¡Yo hago un Broxy aquí! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡No te ráeis! ¡Qué minions! ¡Jajajaja! Sí, sí, te estáis ¡Voy a hacer un próximo Phoenix y me va a ca... Te puede ir, yo siempre es muy alta ¡Tot no tiene mi edición! Yo creo que no se lo esperan esto Puedo que muera ¿Quieres que te gank? No ¿Tienes una bombita para esto? ¿Tienes una bombita para esto? Es visión para mi Ah vale, pensé que era la mítica bombita Te la tiro para atrás La nike está missing ¿Tienes pluk, 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 pluk Nike, 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 Nike No tiene vis, no tiene vis Ah, está en las packs Tú la nike, matarla, matarla Nike, Nike, Nike ¡Cantanotti, Cantanotti! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tiriti! ¡Sei re siete, señorita! ¡Risita, risita! ¡Uff! ¡No tiene visita! ¡Uff! ¿Tu quien se ha pillado a ser entre él! No se que es este es el enfermo ¡Que no! ¡Que buena! ¿Te metemos Blue? ¿Te metemos Blue? ¡Tienes maná! ¡Lo robé! ¡Lo robé! ¡Lo robé! ¡Lo robé! No tiene TP eh, creo que no roba tiempo Tengo full dance Tears en la izquierda, 3 blue buff Tengo que matar hermano Nah, sí, sí, tengo pasión Solo, solo, solo No, es Tear, tu troll Quiero gancharte, pero... Jungle def, como por usual Tengo 4 kills de la game Y uno, uno Así que... Power vaults, down Sí Vamos a hacer daño a Anais, ¿no? Tiene que ser El top pela, eh ¿Te gusta que te peguen, tío? Es que... Tiene vista ahora, tío Tú estás esto, Julio, vienes A uno de vida social, literalmente uno A uno, a uno A uno, uno Esta tira aquí, eh Nike missing En... Eh, opa la Nike Mega... Estás muerto Muerto, tío Yo te... Te he avisado, hermano Sí, me has avisado, tío Estás en su speed ¿Qué quieres que le haga, hermano? Hermano, tío Tengo como muy poca vida, tío Lo que tiene, ¿no? Lo que tiene, ¿no? No, tío, es el nivel 7 Debes tener un P.I.W.E. en el segundo Literal No, pero el nivel 7 está bien Tengo como muy poca vida, eh No, mano No tenemos el puto ganto Es que mira luego, tío Me tira el 2 No puedo moverme, tío No puedo moverme, tío Me ha pesado Yo me lo he reventado ahora Con el Sledge, eh Oh, fuck Ayy Estamos chillin' Me ayuda la cura, tío Me ayuda la cura, tío Tú, me gana Te ha tirado el firma, ¿no? Claro que no Si te ha dado 10 de vida Si por eso he dicho Lo que tengo poca vida Aaaaah 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 Tiene el 3 Tiene el 3 ¿Qué tiene el blink? ¿Tiene el bit? Ahí asegura el blue Shippen, bro Ahí asegura, bro Tiene el 2 Tiene todo el lugar, tío Shhh Espero que mi blue Mi speed está aquí, eh Vale, vale Estará, estará ¿Quién te lo va a robar? Joder, nos han zumbado Pues está cargando ulti, eh Vamos a matar a los dos aquí, eh Totten no lo hace, tío No, tío Y apunto pa... Si, si, full totten control Eso es bueno Pa wildcard No, 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 no ¿Para la sesión que viene o no? Ah, va a quear a alguien No sé si tot Probablemente Que pesao que es este, chaval No tiene nada ¿La cumbaki? No tiene nada mejor que hacer Que venir a darme un base ¿Quieres salto? Si Si No era igual supongo Está cagado ahora Me la ha quitado el pesao, eh Vea luego que no hay de ahí Yo no tengo biches, ¿verdad? Por favor Tú, la campeada que me están pegando, tío ¿Dónde es el que está jugando a Brawl de Chilt? ¡Ay, Dios! ¿Por qué estoy tanqueando el fire? ¡Hola! ¡Si no le he pegado! ¡Que no le he pegado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, por el bloote! ¿Verdad? Escúchame, hermano Te quería quitar a uno, tío Y yo, una cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Solo a este hombre La mystical del oti le habrá pulido He quitado a uno Joder, pero has quitado hacia el lado La mystical del oti será Vale, vale, ya está, ya está No te lo damos más Tú, que no podemos perder, ¿eh? No te lo damos más ¡No te lo damos más! ¡Polece! ¡Jos, wake up! ¡Vamos! ¡Algo, algo! ¡Vale! Sí, yo creo que ustedes no entienden ¡No puedo simplemente matarle! ¡Jos, wake up, wake up! ¡Jos, wake up, wake up! ¿Estás out-warmen o algo? ¿Estás invadido a Purple? ¡Jos, sí! ¡Purple no es invadida! ¡Vale, está debajo, tú te traes! ¡Oh, Dios mío! ¡Están 2 niveles debajo! ¡No te traes! ¡No te traes! ¡Estoy a through, de vez que tu tiras van a entrar! ¡E MICHAEL! ¡No te traes! ¡No te traes! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E! Si, me viene en la derecha, visor Bueno, el FA con sus mecanicas avanzadas, tío Vamos a dar el last No nos rayamos, no nos rayamos ¿Me vienen o algo o qué? El last de top, nada, top baquea y cómo está el mail Ahí Va para atrás, eh, está ahí Te va a venir, ahora sí Muy atrás está, ¿no? Si vienes por este lado, te voy a dar No, no hay Jink Uy, el Toz está suculento, ¿no? Ahí va, eh, va a tirar beats ¡CR7, CR7! Nos bailamos la Naika a media, chavales Jink está en el camino, chicos La wave aquí La Naika también, Julio, tienes Naika atrás Jink ahí, yo vine Podemos luchar esto, yo creo Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Estoy fuera, estoy fuera Estoy fuera, estoy fuera Perfecto, perfecto ejecutado, eh Te lo digo ¿Me puedo caer a Jink, eh? Oh, entrar, yo tengo ulti Yo no puedo atacar, pero puedo zoomar a uno Un pull, da un pull a alguien De chill, de chill El Choose Tu, si me voy a morir limpiar mi AWV maystar menos, tío El chavales bien ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Gol Fury! ¡Gol Fury! ¡Yiiiip! Chiqui debería jugar Clones of Star Wars, tío. Esa mecánica no me hagan hacia yo, tío. ¡Vamos, chicos! Tranquilete, eh. ¡Gol Fury! ¡Pedazo de Will me voy a cocinar! ¡Madre de cocinar, que no he comido antes! ¡Pedazo de Will me voy a cocinar! ¡Voy me voy a pedir una pizza con Nacho para el Barcelona! ¡Dios, Dios! ¡Buena entrada! ¡Este otro día, tío! ¡No, quédate, tío! ¡El otro día, tío! ¡El otro día, tío! ¡No, no! ¡El otro día, tío! Me pedí un... Bueno, el otro día Hace dos semanas Che, limpia, limpia Me pedí eso, tío Del mismo sitio Me pedí los nachos Con carne picada, tío Y no me trajeron La carne picada, tío Eso está muy bueno Ah, no te la trajeron No, tío Y le llamé y me dice Bueno, para la próxima Te hacemos el cuentito Te la ponemos ¿No te devolvieron el dinero? Cabrón, ganan dos euros ¿Qué hago? Le digo El repartidor Venga, venga Dos euros De puta Tampoco me le van a traer Un puto tupper, tío ¿Qué? No, 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 no ¿Ven a entrar? Sí, sí, no Tengo... Oh, eso Tengo... Tengo... Tengo a la izquierda Eh... Nike me hacen, boys Ok, creo Sí, pero quiero descar Oh, tir, 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 tir Tengo... Tengo... ¿Qué pasa, nigga, tío? Oh, tío Free gank, free gank ¿Cómo no tiene ulti? Kumba, kumba, kumba Nike coming, Nike coming Nike behind, dude Boys, boys, Nike, Nike, Nike No, no, no Nike, Nike, Nike Tengo, tengo, tengo Tengo que ser Nike, tengo que ser Nike Tengo que ser Nike, tengo que ser Nike Tengo que ser Nike, tengo que ser Nike Ah, sí, 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 sí ¡Oh! ¡Fight, fight, fight, fight! I'm coming, I'm coming No para yukkear, no para yukkear, no para yukkear Jinx on backs Este gameplay es espectacular, eh I'm mixing, I'm mixing it up Mixing it up, mixing it up, mixing it up Tu, Wors, ¿llegas o qué? Estoy con la JinWare, hermano I'm on my way, I'm on my way Kill, kill, kill Jinx await off the fight CR7, CR7 El toth, el toth, el toth, el toth Toth, toth, toth Toth, toth, toth Toth lo pilla Wors en el rojo Oh, John, me he metido en una década, como... ¡Lle llego, le llego, le llego! Kulam, kulam, kulam ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ríete, campeón! ¿Dónde estaba? ¡Joder! ¡Tienes cuidado que viene, eh! ¡Yo me cago en mi puta estampa! ¡Nice, boys! Este es el toth, eh Vale ¡Ah! Me pillo un cactus pa' ti, eh ¡Joder, locos esta buena! ¡Cactus! El caduco me lo voy a pillar yo, eh Pero bueno, si te... Pues yo me lo pillo también Sí, 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 lo podemos pillar, eh Fácil, fácil Y el boy shield también los dos Yo le llamo a un caduco, sí Yo cactus, sí Hay que tirar fácil esa backlight, eh Quito 500 con el loss, eh Yo doble boy shield, doble caduco, sí Oye, ¿y mi speed? La pillo el puto chequeo por la cara ¿Por qué? ¿Eso lo voy a ir al medio a partir del minuto 15 o así? ¿Desde cuándo? Tienes un blue, tienes un blue, yo tengo el red de chequeo Está bien, tío Tengo cuatro mil, cuatro mil de manadas, eh Ha habido un rotation aquí Piro, 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 piro Free, free, free Aquí hay dos, eh Bueno, tío, mira, paso de las backs, tío Qué pereza, tío Sube el tigre, este va mu... Eh... Me vienen muy agresivos aquí, eh Quito un carajo, eh Quito un carajo, eh Están en medio, están en medio de los dos Naikopa Yo estoy harto de decir Naikopa, eh Y te vas a subir también en Totti y Kumba, eh Suele pasar cuando hay solo Diff Ya Pues yo no voy a ir, chau ¡Me estás haciendo focus, me estás haciendo focus! Retrae en middle lane En el missing Tú, chequeo, chequeo Te quito a este, pero el otro pinta mal, eh Hermano, ha tirado... ¡Mira de asco! Está yendo, está yendo, está yendo, está yendo ¡Yo! ¡Tos, todos, todos, todos! ¡No me la he estado pushando, no me la he estado pushando! ¡Hostia, no he visto el tiro, hermano! ¿Dónde desaparecen los arqueros? Los arqueros... ¡Penta, penta, penta! ¡Penta! ¡Ah! Tfft Spot Ah, mala pinta Eh, 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 eh Spot Ahá Slow, slow, slow Háá T.'"S nostalgia, ¿no? Mega 64 MEGA 65 E sotchific, krachen Cread Trabajo de 65 Push, push, coup! ¿Spot? Sia, eh, relax Holy s**t Spad, ¿qué está mal con ti? te atrapas Mira, mira, mira que te mata eh, te saca el level en verdad eh miralo pero el que no esta volteando para acá tío pero que hace voltea tío, esta guardada para ti esta guardada para ti y te gankeo josh, josh, what's going on? hey DC def, hey DC def el 3 y medio antes ha aparecido ahí con el 3 hay que intimidar el buf yo he rompido los anklos, esa es la parte principal yo he rompido tu cuello yo he rompido los anklos, no puedes caminar si no puedes caminar solo por 40 segundos claro no puedes caminar el resto del juego yo le saco 3 levels a captaino tío ¿tiene frontbound? no tiene frontbound ¿yo? no estoy yendo eh por eso kill him, chase him, chase him si salta le enchufo 800 frones tiene tenia de sobra no? ¿por qué has 1-shotado? ¿por qué es ese damage? oh my god turn ult, turn ult, turn ult turn ult, turn, turn turn, turn, turn turn, turn, turn no, ok beat no hay beat que hace para donde va? ¿separamos? ah vamos a meter el mes aquí esta peor ah, que el bling seguro, esto pesado a mi que tengo el puto brrrr Tiene el malo ¿Dónde se ha hecho? ¿Estamos preparando? ¿Por qué estás tankando? ¿Que quieres estar tankando? No me importa Quilla a Muli Fruits de la Cuidado que ahora se ha guardado el tío 1x1x1 1x1 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 Fruits de la 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 Me han follao, me han follao Me han follao Fuella con el tío y todo eh El frog bomb Ohhhh Vale, nada, no pasa nada Se olvida Tu pilla que es el dot eh Tu que tengo el cactus eh, curame A ti la dash De locos eh Tu mega que haces el quito Eh, dos, 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 dos Bueno no, KP mega Tu que pesao tío El cumbro de mi hermano Stun, 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 stun ¿Por qué es tu ru... Me esta picando los ojos desde hace media hora Tío Ya, pero es que es el teamfight Sigue, 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 sigue Tu pero que estamos chasando un combate eh Ya, hermano, le corto eh ¿Por qué le vas a cortar? Recorta, recortale, recorta Mano, ¿por qué corre tanto tío? Le corto por la izquierda eh No tiene ni wingers ni nada Yo voy rascando los ojo de mentos Le pillo eh Si, esta en combate No tiene link, no tiene link Me he quedado fuera de combate yo Tu no he recortado mucho eh, he llegado de ultimo Buena mega tío Yo en verdad quería pillar mi speed Un hardseeker de ultimo siguiente guapo chaval O me pillo el arondite Un arondite Arondite, si no? Si, si, si Acabas el cooldown muy bonito eh El arma de la guerra Uy, dos sin reliquias eh Te lo merecías que me te quitar Si o que? Si, si, si Tío 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 t Tú lo rolo para atrás, ¿eh? Sí. Joder, en la boquita, macho. Me ha enrolao, ¿eh? A veces no se rola todo, tío. Se rola, se rola. ¿Dónde va, tío? Joder, me ha linkeado el... ¡Uy, el tire está perdido, güey! ¿Se quedó? Dime. Pasa, tío. Go, go, end, end, end. En plan, tenía, ¿eh? Es confiante mismo, ¿eh? Yo a Julio nunca le jukeo las ultis de ti, tío. Ya, 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 tío. Tranquilet, tranquilet, tranquilet. Top todo me salve. A mí. ¿Nosotros? Yo no salgo a mí. Se me ha soleado, tío. Piensa en que, por lo menos hemos dado espectáculo. O sea, tío, por lo menos. Si no, tío. ¿Cómo coño ha hecho más daño a este hombre que yo, tío? Si yo está pelando. Big. We need this. Back to FIFA you go, spot. I DJs, boys. Back, back to Genshin Impact we go. No, no, no. A ver. No. No.